Ahora pues, para toda la gente de Pistador, hombre, échale ganas a una familia de trans, anoche, se le dice algo para todos los Pistadores, dice... Oye, la mesa del rincón, le pido por favor, me lleven la voz de ella, ahora con la cabeza, hombre, quiero estar solo, ay, con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más que quisiera que le cuente que supo que le he hecho un rap amoroso a ella, seguro estoy que se marquió pensando que la quiero. Más que quisiera que le he hecho un rap amoroso a ella, Frankfurt, quiero estar solo, ay, con mi dolor, no puedo estar solo, ay, con mi dolor y me deduce antes a ella. que no me voy a llorar ¡Ay, no! ¡Salucito, primo! De arriba el peinón chiquito y de arriba el casco de ruedas y señores ¡Ja! ¡Ay, no! ¡Salucito, primo! ¡Ay, no! ¡Salucito, primo! ¡Ay, no! ¡Salucito, primo! 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 ¡Salucito, primo!